He tomado de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste No sé cómo puedo estar sin ti Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gustas y tu forma de ser Me gustas y tu forma de estar sin ti